¡Suscríbete! Y das fricción con tu mano a un perro que se llama Juan En un negocio donde vendían paraguas porque llovían soletes De punta carrasco, no voy a ir, no voy a ir No me gustan las piletas, me aras llenas de hongos Con toda esa gente quemada y corzos Por eso yo te invito al paraíso de los ceros Para conocernos mejor, yo te pido Ah, fake a walk on paradise ¿Te acordaste aquel? Sácale un churro a tu hermano Y de los temas que estaban en la terraza Y nos sacamos volando Y por eso yo te invito al paraíso de los pelos Ah, para conocernos mejor Yo te invito Ah, fake a walk on paradise Y cuando su persiana esté cerrada Verás que es super viola el toque y no da más Y Pablo de metal está contento por todo su movimiento Y su ligereza al vaciar tu perro Ay, hay ponerse unas razas y ver el sol Y fumarte un mai Porque tú quieres que tu perro se quede contigo Tú da la vera, pero no lo lograrás mai Porque el ayal se lo va a llevar Ay, viene el ayal con su as Y lo deposita en el paraíso de los perros Ay, ya es para que sepas bien Para donde encontrárselo Ay, ya es para que sepas bien Porque llovía en soletes de punta Carrasco, no voy a ir, no voy a ir No me gustan las piletas Me hadas llenas de hongos Con toda esa gente quemada y corazón Por eso yo te invito al paraíso de los perros Ah, para conocernos mejor Yo te invito Ah, take a walk on paradise Real-és B tinha K1 Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.